bueno aquí ya estamos casi por terminar son dos cristales y el de arriba y vamos a esperar ahora con cámara térmica espera mi hermana estamos viendo cómo está absorbiendo todo lo que es el calor y bueno el vidrio de abajo podemos observar que es todavía tono azulado quiere decir que todavía la radiación infrarroja está pasando pero bueno aquí ya estamos observando prácticamente cómo funciona la película con aislante térmico